Muy buenas noches amigos, estamos presenciando ahora que nos toca la partida entre Union Gaming contra Boreal por el torneo de el Red Bull Battleground. Así es, el equipo peruano está peleando su clasificación, es decir, en realidad su pre-clasificación a la área de clasificación americana valga la redundancia de este torneo del Red Bull Battleground enfrentándose al equipo de Boreal. Por la parte del equipo de Boreal tenemos un Failed Void, tenemos un Wish Doctor, tenemos un Sniper, tenemos un Skyrat Mage y por último un Battle Rider. Y por parte aquí de Benjaj que está bastante muerto parece, tenemos a un Slark que va a quedarse muy corto y ahí alcanza el First Blood por nada. En esta oportunidad tenemos aquí al equipo de Union Gaming, como seguíamos con Nando con el Axe, tenemos aquí también a la Cuegos, una Cuegos Pain, a Earth Shaker en las manos de Mel y también tenemos a un Disruptor en las manos de Nightmar. Se va a encontrar aquí un gran Stun por parte de este. Ahora vamos a ver acá el Axe que puede hacer. Quienes te feel perfecto por parte de ese Disruptor para simplemente calmar las cosas luego que el Axe se está recibiendo mucho, mucho, mucho harassment por parte de este personaje. Y bueno ya tenemos que el equipo de Union Gaming vuelve ahora sí a la partida. El First Blood que se lo terminó llevando. Acá la Cuegos Ping en problemas. Llega ahí el Shoot y eso va a ser más que suficiente. Pero el equipo de Union Gaming se marque su segunda muerte y el equipo de Boreal logre un gran comienzo presionar al equipo peruano. Señores, 1-1 el marcador global de la partida. El ganador de esta será el ganador definitivo de esta pelea pre-clasificatoria para conseguir y para ver cuál de estos dos equipos consigue avanzar en esta zona. Repito, pre-aun clasificatoria para el torneo clasificatorio del Red Bull Battleground. En todo caso algo de espacio para Ben ya se ha conseguido unos cuantos buenos hits y acá logra escaparse o tomarse el bálsamo y no va a pasar a mayores. Bastante agresividad la trilínea por parte del equipo de Boreal. Sniper haber recibido un poco de daño por parte de esta Queen of Pain seguramente por la rotación del Lord Shaker que comienza ya a llenarse de mana para una posible segunda fisura. Vamos a ver ahí si es que es seguirse por este gang. Ahí va a llegar la fisura. Ahí está la fisura que impacta. Llega ahí todo el daño. Pega ahí el salto a la Queen of Pain y va a ser suficiente para acabar con su vida. Vamos a ver si Queen of Pain logra escaparse con vida. Está siendo perseguida por los creeps. Ya perdieron visión. Está ahí en camino el Witch Doctor. Pero sencillamente va a dar un salto y listo. Y ya está libre. Y vuelta para volver a la zona en el medio y tratar de conseguir algo de experiencia. Por su parte por la parte de arriba bastante agresiva. Toda la misma parte del Fade of the Boy que está en una buena línea. Pero obviamente Axe consiguiendo buena parte va a llegar ahí seguramente. No hay Versacar Call. Está en cooldown. No pasa a mayores. Tenemos esta Barrier D por parte de Jepins. Por parte del equipo de Boreal. Vamos a ver qué tanto puede lograr. Encuentra ahí engancha el Slar. Lanza ahí el Butterfly. Ahí el Barrier recién dando daño en contra. No se encontrará el Disruptor para poder darle un poco de daño en AOE. Pero ahora hay rotación por parte también de este Air Checker. Lo cual. Pero no hay mana. Ahí ya lo vio. Vamos a ver si encuentra. Me parece que no va a haber tiempo. Ahí ya llega la fisura. Todavía no. Piensa que tiene mana. Así que decide no escapar si recién tiene la fisura. Y el Air Checker lo asegura. Ahí este Barrier era un poco confundido. Seguramente pensando de que tenía el mana suficiente para la fisura. Por lo cual intentó esconderse. Y bueno. Terminó escapado. Terminó ahí atrapado en su propia. En su propio callejón. Duelo interesante entre el Failed Boy contra este Axe. Ahí va a ir. En estos momentos se les caerá el Mage para ponerle un poco de harassment. Y para dejar de que el boy pueda formar un poco más tranquilo. 16-9 el récord de Benjas en last hit y denegaciones. Seguido por el Axe con 13-2 y seguido también por la Queen of Pain. Y ahora terminan ahí matándose mutuamente entre Sniper y la Queen of Pain. En la parte del medio. Se lleva ahí más experiencia de la Queen of Pain en último caso. Debido a que está a un level inferior. ¿No es cierto? Al Sniper. Amigo. Aprende código. Aprende a programar con nuestros cursos de C Sharp. Y Java en Visual Studio y en Eclipse respectivamente. Vamos a ver acá. Va a caer acá Sniper. Tiene mucho daño. Debe ser difícil. No. Ahí está el Tango. Para salvar de la vida probablemente. Y sí. Ahí está. Aguanta con muy poco pero aguanta. Minjas continúa por la buena senda. 25-15. Básicamente Free Farm en esa línea. Smoke Gun entre el Witch Doctor y el Skyrat Mage en busca de este Axe. Probablemente lo logren. Botellando Queen of Pain en una runa de regeneración. Ahí va a llegar el Versaquer. No, no llega. Ahí ya lo vio. Tiene que retroceder el Axe. Llega el Stun. Va a pegar el grito del Versaquer simplemente para distraer. Le va a poner la maldición. Tiene que retroceder. No va a haber persecución por parte de estos supports del equipo de Boreali. Asegui va a llegar el intento. Muy cerca que se quede ese maleficio. Esa maldición. De darle algún problema extra a este Axe. Pero 3-3 sigue siendo el marcador. Chicos, estamos viéndolo acá por nuestro canal de Kaviar TV. Asociado con Peru Livestream. Ya lo saben muchachos. Compartir estos videos. Comentarlos para que así todos podamos disfrutar de estas partidas. Suscribirse no cuesta nada en YouTube. Por eso es que lo queremos tanto. Llega ahí el Ascinate. Va a llegar un shoot. La botella. Y se salva por poco. Pero se salva la Queen of Pain. Como lo repetía. Suscribirse en nuestro canal de Kaviar TV. No cuesta nada. Se han enterado de las partidas nacionales e internacionales. De los equipos peruanos. Ya sea Union Gaming o Not Today. En buscas de la gloria. Ahora se acerca ya el torneo de mitad de año. El gran torneo mundial. De Dota 2. Da Internationals 5. Pronto. Muy pronto en nuestras pantallas de Kaviar TV. Y muy pronto también ya estamos en vivo por YouTube. Así que atentos con la página de Peru Livestream. Amigo Aprende Excel Empresarial. Solicita tu clase gratuita. Ya sabes. Contáctanos. Bien. Entrando en este link en la parte de abajo. En nuestra página oficial de Peru Livestream. De InhouseClass. Disculpa. Punto com. InhouseClass. Punto com. Atrévete a hacer el cambio. Atrévete a aprender. Llega por ahí a las 6 en contra Benjas. Termina dejándole muy poco de vida. Tiene que hacer retroceder. Ahí un cambio de línea entre Sniper. Es que era Maze tratando de ganarse unos cuantos niveles. Tratando de negar un poco. Unión Gaming que está muy bien parado en la cancha en estos momentos. Consiguiendo el récord Benjas con 47-17. Por la parte de abajo encuentran aquí a este Earthshaker. Pero ya va a encontrar paredes de terreno alto. No va a pasar a mayores. Llega el Cristin 8. Puede acabarlo por muy poco. Pero lo logra. Y ahora tiene que ver. Vamos a hacer si hay rotación por parte del equipo. Hay visión. Ahí se va a quedar atrapado. Y va a morir. Va a haber ahora rotación por parte del equipo. Ahí está. La Queen of Pain. Llega el stun. Llega ahí el grito. También termina acabando con uno. Llega ahí el apoyo. Quien es Phil. Va a morir nuevamente. El maleficio. No es suficiente. El DPO demoró un poquito más. Y terminó cayendo ahí. La Queen of Pain. 5-5 el marcador. Vamos a ver. No hay daga. Van a querer ir ahora por este sniper. Va a llegar el... Ahí está. El... El Glimpse para volverlo a la zona anterior y termina cayendo rápidamente. En estos momentos es el arco de el gran Benjas. Sigue farmeando. Sigue libre. Tiene una runa de daño noble. Muy peligroso este para... Para qué decirlo. Veamos que tiene. Tiene una mida. Se favore una mida tempranera. Por lo cual seguramente conseguirá muy buen fire. Tiene visión. Vamos a ver si encuentra acá al Batrider. Ya lo vieron. Decide simplemente retroceder. Airshaker. Todavía lejos de esa posibilidad iniciadora. Por contraparte Axe ya se encuentra bastante cerca. Unos 200 puntos. 300 puntos. Vamos a ver si rotación por parte de Boreal. 6 a 5. El marcador. 65 a 17. El record de este Slarky. Que sigue ahí farmeando. Pusheando la torre. Pusheando el mapa. Presionando. Vamos a ver si tiene un Axe. Va a llegar la administración. Hay cronofra disponible. No va a ser necesariamente... Necesaria que lo utilice. Y ahí está. Termina cayendo el Axe. Bastante cerca de esa daga. Pero aún le va a faltar un poquito más. Haciendo gran utilidad el farm. Con esa de mano de mía. Por parte de Slarky. Amigos. Si te gustan los videojuegos. Aprende como crearlos. Con nuestro curso de Unity 3D. Para más información. Ingresa a inhouseclass.com O revisa la descripción. De este video. Ven ya sigue ahí tranquilo. En la zona baja. En contraparte. Void. Está en la parte superior. Ambos carries tratando de hacer lo mejor posible. Para pasar a la siguiente etapa. De el mid game. Que ya se aproxima. Curso de Excel empresarial. Inscríbete a nuestros cursos. Solicita una clase gratuita en inhouseclass.com Mi correo. Evonyau. Arroba gmail.com Para información. Pesos y costes. Despierta el genio que llevas dentro. 6 a 6. El marcador. Union Gaming vs. Burial. Le recordamos. Estamos jugando el torneo clasificatorio. Para la clasificatoria. Del torneo de el Red Bull Battleground. Lazo contra este. Air Shaker. Que va a terminar cayendo ahí. Air Shaker. 97 ya es Lark. Probablemente. Debe estar pensando en sacar. Seguramente. Vamos a ver ahí. Ahí el grito. Lo silencian ahí a Bob. Y no tiene como escaparse. Vamos a ver si es que lo logra. Va a llegar ahí. No alcanza siquiera al Asesinate. Simplemente. Disculpa. Al Cooling Blade. Y simplemente termina cayendo. Union Gaming vs. Burial. Por lo de esa página de Perú. Livestream. Recuerda. Muy pronto vienen las transmisiones. Ya en vivo. Tendremos transmisiones en vivo del torneo de Dazami. Tendremos jugar sin mayo. Vamos a ver. Llega ahí en problemas. En eso no menos el Sniper. Termina cayendo. En manos de la Queen of Pain. Mientras que la Torre de Top. Siendo presionada. Siendo jarraseada. Termina cayendo en manos de Axe. 8-7 el marcador. Control de mapa. También por parte del equipo de Union Gaming. Humo de engaño utilizado. Vamos a ver si es que encuentran a alguien. Si encuentran es al pobre de la Queen of Pain. Lazo llega ahí también el Void. Y termina llevándose la vida rápidamente. De este midlaner. Ahora quieren ir por Slark. Y vamos a ver si lo encuentran. Inignación contra el Sniper. Ahí está el Cold. Cooling Blade. Suficiente. Para acabar con su vida. Smoke Gun. En proceso. Vamos a ver si es que logra. El Fales Boy. De encontrar una buena iniciación. Silenciado aquí el Disruptor. Llega por él. Llega ahí el Berserker's Cold. Hay problemas en su momento. Slark llega por ahí muy bien. Ven ya se lleva la vida rápidamente. Ahí el Kinetic Field. No había muerto el Disruptor. Termina llevándose la vida. El Fales Boy. Importante. Ven ya con su daño ganado. Termina acabando también. Con el Scarlet Maze. Y termina cayendo Axe. Por este sobre extendido. De el Battle Rider. Que va a terminar cayendo ahí. Listo. En las manos de la Queen of Pain. Termina siendo un Team White. En toda la pelea. Y el equipo de Union Gaming. Que se posiciona 13 sobre 9. Y Ven ya. Ven ya. Ven ya. Que ya comienza a mostrarse bastante imponente. En la partida. Ya tiene ahí la Orquídea. La Queen of Pain. Importantísimo. La Tierra de Dyer está bajo ataque. 13.9 marca ahora. Las gráficas nos dicen. Las gráficas nos indican. Que Union Gaming tiene una ventaja de 8000 puntos. Dos en valor neto y en experiencia. De 5500 puntos. Encuentran ahí al Earth Shaker nuevamente. Lazo. Destello Místico. Y chau chau chau. Recuerda. Mira este y más videos en nuestra página. En nuestra fanpage. Pero en live stream. En Facebook. También te invitamos a conocer nuestra página. Inhouse Class. Cursos de programación de Excel. También de inglés y más. Por nuestro canal. Solicita una clase gratuita. Clases personalizadas para ti. Solicita una clase modelo. Completamente gratuita. Y sin ningún tipo de compromiso. Vemos como Slarky ya se acerca a los 10.000 puntos. Seguido por la Queen of Pain. Con 8700 puntos de valor neto. Todo dependerá de la iniciación que pueda tener el Battle Rider. Ahí haciendo este combo con el Wish Doctor. Y como no con el Void. Smoke Gun ahora en el equipo de Genion Gaming. Vamos a ver si su rotación logra encontrar mal parado. Al equipo de Boreal. Inicen ahí. A este Skyrat Mage. Llega ahí el ulti. Va a llegar el Quillen Blade. Silencia en estos momentos el problema hace el Axe. Pero termina acabando con el video de la Skyrat Mage. Y viene la retirada por parte del equipo de Genion Gaming. La Queen of Pain que termina siendo atrapada por el Battle Rider. Y cayendo por todo el agro. Y el daño de su Butterfly. Puede haber una iniciación nuevamente. Llega Slarky. Mucho daño. Esta ahí va a comenzar a recibir cierto daño por parte de... Llega Axe. Muy bien. Ahí logra... Va a morir aquí obviamente el Wish Doctor. Voy back por parte del Skyrat Mage. Vamos a ver si con trinación por parte del equipo. Pues sí. Axe termina cayendo. Gracias al daño mágico por parte de este. Benja sigue por ahí esperando algún rezagado. Sabe que por ahí está este... Sniper. Y vamos a ver si inicia aquí el arc. Me parece que tiene muy malas intenciones. Y bueno. Simplemente acá el sniper formeando. Vamos a ver si es que no lo encontrarán. Ahí le caen por sorpresa. Ahí Slark encuentra a este sniper. Mucho daño. Termina cayendo rápidamente. Vamos a ver ahí. Que extraño ese Kinetic Field y ese Glimpse. Utilizado ahí por el Disrotor. Pero bueno. Smoke Gun ahora utilizado en el equipo de Boreal. Vamos a ver si encuentran a alguien. Persiguiendo aquí a este... Encuentran aquí al Disrotor y terminan acabando con él rápidamente. Muerda de asegurarse ahí con este Botriger y ese Skyrat Mage. Como podemos ver. 11.870 ya el valor neto de este Slarky. Que ya está bastante farmeado. Vamos a ver que puede conseguir. Que ítem sacará. Porque se decidirá y se va por el Skadi. Quiere ser un completo dolor de cabeza por el equipo de Boreal. Amigo, ¿te gustan los videojuegos? Aprende cómo crearlos con nuestro curso de Unity 3D. Más información en inhouseclass.com O revisa el enlace en la descripción de este video. ¿Vamos? Ahí encuentran ahí. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Ahí encuentran a este Witch Doctor, lo silencian, va a caer simplemente por el daño y bueno ese Sunnyway tremendo es realmente el que tiene la Queen of Pain, no di sobre extensión, vamos a ver Llega ahí, va a llegar el Berserker's Cold, va a llegar el apoyo de la Queen of Pain, silenciado, suficiente, Cooling Blade, adiós, adiós Y el equipo de Union Gaming que poco a poco comienza a ganar control de esta partida Importante, aquí este el Skadi de el... Vamos a ver, ahí sigue sin ir por Pérez Boy, lo retroceden, llega ahí silenciado, quiere hacer un poco de daño Pero llega el Tlarky, tremendo daño que tiene, tremendo daño que tiene y termina acabando rápidamente con el Fale's Void DIA'S BOTTOM TOWER IS UNDER ATTACK Vengias ahí esperando la aparición de la runa de bot, Queen of Pain fujiando un poco, buscando en estos momentos la botella, la runa en la parte de arriba y se encuentra una runa de daño doble, importante para la siguiente teamfight Ahí está el Barrier, va a querer encontrarse a este Air Sheaker y mantenerlo controlado, pero no pasa a mayores Fale's Void que está yendo al parecer por esa BKB rápida 19 a 3 el marcador partida que Union Gaming al menos tiene el control del mapa, vamos a ver como el Fale's Void, tiene bueno a 3 de sus cores Ahí en la punta de Valdornet, lo cual es importante para sus objetivos Y piero's No Panos Y piero sin caso Y piero sin ça La Unión La Unión Y piero sin Y piero sin S已經 Y piero sin Llega ahora sí el asedio, la torre de top. Se llevan la torre de top, vamos a ver si continúan. La torre de middle tower está bajo ataque. Pero no pasa a mayores. Faisley Boy fue por ese Maelstrom. Quiere ser la clave de la partida de este pez. Boy quiere comenzar a hacer el coro. Más importante. Boy hacía el Shaker por ahí silenciado. Y terminar cayendo rápidamente. Cabe. Ha 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 ha. 19-14 el marcador. Union Gaming vs Boreal. El torneo de Sonic Way Bay es suficiente. Va a terminar cayendo ese... Wish Doctor. Pero... De repente estamos jugando la preclasificatoria para la clasificatoria. Del torneo de Red Bull Battleground. Deca había activado ahí. Parece que el Mundo Spin va aparcando sobre extensión. Llega ahí. Termina cayendo. Silenciado ahora. No termina siendo tan grave ahí la sobre extensión. Porque le ha dado espacio para que Veñas pueda seguir puyendo la torre de bot. Estas estructuras están fortificadas. La torre de Dyer está bajo ataque. Llega ahí. Encuentra a Axel. La fisura. El Mystic Flare aún no muere. Ahora sí. Ahí está. Un gran... Epicentro por parte. Pero no es suficiente. Así que Wish Doctor con todo el daño... Que generó ahí. No fue suficiente. 4-2 el marcador. 4-2 a favor de UG. Las muertes conseguidas por este. Y bueno. Venjas pide una pausa. Venjas aquí que pide una pausa. Bien. Nos adelantamos ahora para... Poder visualizar. Que el equipo de Union Gaming va a terminar llevándose este Roshan. Y la coge aquí y la pongo Spence. Venja es bastante confiado de su capacidad. Venja es bastante confiado de su capacidad. Eion. T Glark que está buscando ese butterfly. Que lo haga aún más escurridizo. vamos a dar stock aquí si es que puede poner otro buen epicentro va a llegar la fisura, va a llegar el kill, lo devuelven, lo apoyan, va a llegar el glimps, no termina todo, todo bien aquí para el equipo de union gaming y 24 a 16 el marco recuerden estamos jugando la tercera partida del torneo de el red bull battleground ganador de ésta seguirá con el sueño de clasificar a la clasificatoria y para como no irá al torneo presencial en LAN debe ser red bull battleground red bull siempre representando siempre siendo uno de los más importantes representantes del esport mundial por lo cual este evento estoy seguro que muy pronto va a comenzar a ganar aún más prestigio ya tiene el butterfly ahí es la aquí vamos a ver si mencionó quien es la arc termina atrapando si a la queen of pain que se aventuró a ir a entrar en la base vamos a ver si deciden rescatarlo así es lo logran beca de utilizada hay problemas ahora el peles boy gran grito glimps que no hace nada ven ya que tiene utilizado ya su shadow dance comienza a ser escombros pero tiene que retroceder ahora axe que entra y triple triple ahí epicentro logra y haber mucho daño también hay berserker skull que se impone silenciado en esos momentos el axe muy back por parte de este sniper pero si ahí es dark haciendo haciendo de las suyas y el equipo de union gaming que desea retrasar un poco reorganizarse luego de una gran gran pelea que ofreció en la primera parte de atrás el battle rider vamos a ver si es que encuentran ahí berserker skull termina con la vida del sniper nuevamente luego de su boy back vamos a ver por ahí está también mucho stun por parte de wish doctor llega ahí para ir por parte de atrás lo encuentran lo van bay va a morir antes de poder hacer algo siquiera este wish doctor ahí probablemente viene cayendo cooling blade suficiente wish doctor ahí que está una posición poco extraña termina y acabado también con este wish doctor y ahora el equipo de union gaming tiene toda la base libre para ver qué puede hacer void vuelve hay cronofera hay que tener cuidado cronofera utilizada vamos a ver qué hace ven ya que utilizó justamente en gran momento el shadow dance y ahora va por el fearless boy que no tiene salto en 2-1 no lo tiene ahora sí lo tiene da en 4-3 está ahí pega el salto y gran voy termina cayendo es un team white general completo y generado por el equipo de union gaming chau a la torre de la parte de bot chau posiblemente a un set de barracas posiblemente a dos el equipo de union gaming en perfecta posición para llevarse esta partida un poco agresivo de parte del air shaker llegó el sniper y todos simplemente a retroceder para traer encontrar aquí el disruptor parece que tiene que hacer algo rápido si no va a poder hacer una coordinación aquí el equipo de not de union gaming disculpe ahí de todo el grito y en la cara de wish doctor con muy poca vida ahora pues bueno ahí pero simplemente con daño comienza y la pico más bien se lo lleva llega ahora sí nuevamente ven ya comienza a hacer los estragos en cuenta también el skyrat mage va a encontrar seguramente también a este sniper lo encuentra sniper en problemas vamos a hacer la iniciación silenciado con la orquídea ahí llega todo él avisa al blade estrenado en el rostro de este sniper y la partida que el equipo de union gaming la tiene y la tiene en sus manos un paso más cerca de alcanzar la sección clasificatoria americana en el torneo del red bull battleground barracones de mid que terminan cayendo la tier 3 de la parte de top que probablemente podría terminar cayendo también hay ahí cronofra contra la queen of pain mucho daño que ha aguantado pero no es suficiente pero ya se nos cae también la de barracones cuerpo a cuerpo y ya habrán megacrips y esta partida está a punto de acabarse ahora sí nando pega el salto y acaba con el skyrat mage barracones ya hay megacrips en el equipo de union gaming es cuestión de tiempo de que el gg llegue debido a que ya no hay nada que hacer ve que ha utilizado en el felles boy va ahora por el disrutor que utiliza ahí ha atrapado en su propia trampa y felles boy termina cayendo va ahí también el battle rider pero gg wellplay esta partida no da para más vengeance incontrolable el free farm fue completamente en su contra y vemos como simplemente el ancestral enemigo explote el equipo de union gaming un paso más un paso más pasito a pasito para tratar de alcanzar al not today en la zona clasificatoria de la región americana del red bull battleground como repetimos uno y otra vez porque es uno de los torneos más prestigiosos unos de torneos que podrían llegar a ser de los más prestigiosos del año de esta zona americana de ese juego del dotados chicos muchísimas gracias mi nombre es enrique espero que la transmisión haya sido desagradado recuerda aprende a programar con nuestros cursos de c-sharp y java en visual estudio eclipser efectivamente cursos de excel empresarial unity 3d creación de videojuegos también base de datos en sql servers muy pronto también tenemos cursos de oracle más información en inhouseclass.com busca los enlaces en la parte inferior de este vídeo muchachos acuerda que si te gusta la partida si te gusta la transmisión suscríbete es completamente gratuito union gaming ganó perú ganó hoy es una buena noticia no solamente tenemos no today tenemos también union gaming para rato chicos con esto me despido recuerdo mi nombre es enrique comparte este vídeo muchas gracias chao chao